Lo siento, me arrepiento Solo me quedan tus fotos, mi selfie despacio, no quiero borrar Me terminaste bloqueando, aunque ves que status de este otro whatsapp I post my feelings on Facebook girl, me dice que ando muy mal Anhelo ver un like tuyo, el muro de mi alma comentar Usé demasiado filtro en los momentos contigo, solo por aparentar Imagínate que tenías las veces que te han mentido, colocada en Instagram Pido perdón, en alta voz Lo siento, no volverte a enamorar, me arrepiento Porque te volví a fallar, bien dudo Que me puedas perdonar y no te culpo, yo reaccionaría igual Lo siento, porque te volví a fallar Y lamento, no volverte a enamorar No te culpo, yo pensaría igual Por eso dudo, que me quieras perdonar Llegaron los que hacían falta Your love is back Pa' que te vuela Di tus historias, girl, that ain't me Says that you're gonna get married ¿Cómo olvidas the songs that we shared? Pergúntame por causarte dolor Usé demasiado filtro en los momentos contigo, solo por aparentar Al par de tu manita que tenías las veces que te he mentido, colocada en Instagram Pido perdón, en alta voz Lo siento, no volverte a enamorar, me arrepiento Porque te volví a fallar, bien dudo Que me puedas perdonar y no te culpo, yo reaccionaría igual Lo siento, porque te volví a fallar Y lamento, no volverte a enamorar No te culpo, yo pensaría igual Por eso dudo, que me quieras perdonar Rompe la red Falupe Ayo amor We need it again Raiza Music Llegaron los que hacían falta Falupe Falupe Ayo amor